Edgar Degas, la pedicura. Degas es un incansable experimentador de soluciones formales, pero su curiosidad lo lleva también a probar suerte con diversas posibilidades en el terreno de las técnicas artísticas utilizadas. Mientras Monet, por ejemplo, pinta al óleo sobre soporte de lienzo durante toda su vida, Degas dibuja y pinta mucho sobre papel. Este amor por un soporte tan frágil como el papel le venía de los años de su juventud en los que, no sintiéndose todavía preparado para realizar cuadros, buscaba consejo y enseñanza en los grandes maestros, copiando un gran número de dibujos. En los años juveniles de su estancia italiana, Degas había confiado a su amigo Gustave Moreau. Lo mejor que se puede hacer es emplear el tiempo estudiando el oficio. No podría empezar nada mío. Hace falta mucha paciencia en el camino que he emprendido. Los progresos y la juventud no nos consuelan más que dándonos un poco de ilusión y de esperanza. En esta obra el pintor ejecuta un retrato que estructura siguiendo los dictámenes realistas, pues representa un asunto tomado de la vida contemporánea resuelto en la tranquilidad doméstica de una habitación de la burguesía acomodada del momento. En cierto modo, este tema anticipa las numerosas obras que el pintor ejecutará sobre la toalette femenina. En sus pinturas tardías, que tienen como tema los cuidados íntimos del cuerpo, se convertirá en un implacable desenmascarador de la desmaña del cuerpo humano, mientras que en este cuadro, todavía temprano, oculta la desnudez de la mujer con una tela blanca, manteniendo dentro de los cánones de lo convencional la manera de abordar el asunto.